¿Qué es Reader? Para que pueda también el doctor reenviárselo a los participantes, es la 2439 del 2019, doctor, entonces no es tan actual, pero sucede que la Suprema en este divorcio por separación de hecho se ha manifestado recién en junio, finales de junio de este año, y ha causado un cierto revuelo, ¿no? Como, por ejemplo, la posibilidad de que la Corte Suprema indica que cuando los cónyuges se encuentren separados completamente, y alguno de ellos por ahí se acoge al divorcio, a la causal específica de separación de hecho, que viene a ser dentro del sistema que vamos a analizar hoy, el divorcio y remedio, va a inhibir o no la posibilidad que, por ejemplo, se pueda pronunciarse sobre un divorcio por causal respecto del otro cónyuge que podría fácilmente insertarla como reconvención, ¿verdad? A mí me demandan por separación de hecho por el transcurso del tiempo, que es lo que exige el plazo corto, el plazo largo, que luego lo vamos a detallar, pero se inhibe o no se inhibe la posibilidad de que la otra parte diga, ¿cómo que separación de hecho? Yo estoy dentro de mi plazo y voy a reconvenir por un divorcio por causal. Entonces, esto es lo que la Suprema ha analizado, y entiendo que a ustedes esta decisión va a ser de suma importancia, porque recordemos que hay un pleno anterior en Lima Norte, creo, en el que se habían señalado a los jueces que no había ninguna imposibilidad de las, si es que se podía demostrar el tema de la causal, era mucho más beneficioso, claro, porque aquí estamos dentro de otro sistema, el tema del divorcio-sanción, y los beneficios del divorcio-sanción, entre el divorcio-sanción y el divorcio-remedio, ya lo vamos a ver hoy, que es claramente, si tenemos un cónyuge inocente o un cónyuge más perjudicado, según el tipo, podría darse en beneficio, ¿no?, esta reconvención. Así que vamos a conversar un poco acerca de esta decisión de la Corte Suprema, pero eso lo vamos a ver al final de la clase, así que usted atento para que en el final de la clase pueda ayudarme con la lectura, y pueda establecer también un criterio, ojo, esto no es vinculante, recuerden ustedes que en la materia de derecho a familia solo tenemos vinculante un pleno, un escaso pleno, que era el... pleno casatorio, el tercero. Ahora, yo también les voy a mostrar algunos plenos jurisdiccionales relacionados con las materias de divorcio, pero estos no son vinculantes. La idea es que usted tenga la mayor cantidad de información, sobre todo a nivel judicial, porque usted lo que quiere, entiendo en Udiápolis, que es el plus que justamente Udiápolis brinda, es no solamente editar una clase, sino que irnos también a la parte de la práctica, ir a las decisiones judiciales, analizarlas, que usted suma un criterio, que usted tenga la capacidad de evaluar si es que la decisión, que tal vez la Corte Suprema fue la más idónea o no. Así que vamos a dar inicio a esta clase, y permítame nuevamente agradecerles, es un día lunes, imagino que todos están bastante agobiados con el inicio de esta semana, pero con mucha energía vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Y no podemos hablar de divorcio si no hablamos de matrimonio. Sé que ya hay otro ponente que ha abordado el tema del matrimonio, pero voy a tratar de relacionar ese inicio de vínculo para hablar de la disolución del vínculo, si no, no va a tener mucha coherencia nuestra asociación. Y además, sobre todo, este pack de beneficios que surgen con acceder a esta, acceder al matrimonio como tal. Al matrimonio, si usted lo quiere, ya lo ha analizado como un contrato sui géneris, como una convención, pero acceder a ello va a implicar una serie de efectos, ¿no? Y es por eso que surge también, así como es el inicio de esa relación familiar, también, o de ese vínculo de familiaridad que surge a partir del matrimonio, darle fin a través también del divorcio, como uno de los supuestos. Vamos a ver que dentro de la extinción del vínculo tendremos también otras opciones. Bien, señores, muchas gracias. Vamos a compartir las diapositivas. Ya estamos, miren, incrementando el número de participantes, sigan conectándose, porque es importante. En esta clase, desde el inicio de la clase, vamos a empezar con la estructura relacionada a cómo debemos operar cuando tenemos un caso relacionado con tema familiar, que no es lo mismo. Y por ahí surge la pregunta, doctora, si yo me quiero divorciar, tal vez, ya, no quiero acceder al divorcio, pero quiero acceder a la nulidad del matrimonio. Quiero acceder a la invalidez del matrimonio como tal. ¿Serán las mismas causales que para invalidar un acto jurídico? ¿Puedo comparar las causales de anulabilidad de un contrato con las causales de anulabilidad de un matrimonio? ¿O las causales de nulidad, incluso los plazos? ¿Van a ser los mismos? Porque deberían estar en un solo artículo y punto, ¿no? La particularidad, siempre, de quiénes son las personas que intervienen en este acto, ¿correcto? Bien, Rida, vamos a empezar ya a compartir las diapositivas, te agradezco. Sí, doctora, está disponible para que pueda compartir. Correcto, gracias. Para servirle. Listo. Y siempre hemos iniciado con esta diapositiva, ¿verdad, doctora? Pero, ¿por qué? Ya esa diapositiva nos dijo en la clase 1. Señores, esta diapositiva la vamos a adecuar realmente a la materia en la que vamos a trabajar. Y justo acaban de levantar la mano, pero sería un poco adecuado, considero, que esperemos a la parte de media hora antes de acabar el curso para poder darles opción a las preguntas. Cuando nosotros queremos hablar del divorcio, más allá de la parte teórica, de lo que realmente contiene nuestro código como causales específicas para dar por concluido este vínculo, nosotros como operadores de justicia y también ustedes como abogados, deben identificar que la relación familiar que ya tiene un desgaste que no ha podido ser solucionado en el espacio, fuera del espacio judicial, intenta acudir al espacio judicial con esa finalidad de obtener una cierta solución o ponerle un fin a ese matrimonio. Entonces, el juez, cuando va a tratar tu caso de divorcio, va a tener que analizar primero que la calidad de las personas que intervienen dentro de ese acto señalado como matrimonio. Esa relación, y si fruto de esa relación incluso surgen nuevos integrantes que también podrían ser afectados con la decisión del divorcio o no, pero que sí, integrantes del grupo familiar que podrían ser afectados. Entonces, es por eso que el juez de familia no solo se va a centrar en la literalidad de una causal, sino que va a identificar también dentro de la participación de estas personas que podrían verse afectadas, incluso identificando claramente la participación de un niño o niña adolescente, para desplegar a su vez las reglas propias del aseguramiento de la participación de este niño. Entonces, miren ustedes, usted tiene que partir. No, doctora, es que es un divorcio, solo le compete a los que se han casado. No. No existe una estructura mínima para seguir un proceso referido a una materia familiar. Doctora, solo en el caso del divorcio, en todos. Hasta desde los alimentos. Incluso desde los alimentos. Pero si nos vamos a centrar en esta figura que nos toca abordar el día de hoy, con esta preexistencia de un matrimonio, tenemos que analizar la calidad de las personas. Y, doctora, ¿y por qué me detengo en esto? Porque hoy vamos a analizar una jurisprudencia, en que por analizar la calidad de las personas que intervienen en este proceso, se puede utilizar reglas flexibles respecto a esta rigurosidad de nuestro código. Y aquí tenemos a la mano, obviamente, el código, para poder tener claro el ejemplo. Aplicar la literalidad. Si usted empieza a analizar desde el 333, relacionado específicamente a cuáles serían esos supuestos para poder llegar a ese punto tan anhelado que consideramos ya es estas causales de separación de cuerpos, que, bueno, así está redactado en nuestro código, ¿no? De separación de cuerpos. Sin embargo, tenemos que mencionar que el divorcio se podría dar después, que es todo un proceso. No es simplemente que yo cumplo con la causal y punto. Vamos a establecer varios puntos relacionados a la separación de cuerpos, a la separación, luego de la separación de cuerpos, ya a un divorcio absoluto. Entonces, sí tenemos que establecer, porque la jurisprudencia nos establece un punto. ¿Hasta qué punto tengo, o puedo, o tengo la oportunidad de incumplir algún deber? ¿O ya no estoy incumpliendo, mejor dicho, un deber que ha surgido con el matrimonio? Eso juega en contra, muchas veces, de la parte demandada. Y es por eso que la parte demandada tiene a su mano, tiene en mano, o el abogado de la parte demandada, y bien es demandado con un divorcio, él va, o es emplazado, él lo que va a lanzar son las famosas excepciones. Y ahí es donde usted tiene que estar capacitado, para poder atacar de manera directa o contraatacar de manera directa con las excepciones. Bien, usted quiere, tal vez, usted está muy bien asesorado, y dice, sí, bueno, yo también me quiero divorciar. Entonces, señores, ¿para qué nos vamos a ir al espacio judicial? Vaya el notario, y puede hacer fácilmente ese trabajo. El hecho del divorcio podría darse a nivel notarial, a partir de una separación convencional de un divorcio exterior. Pero si usted va a ir al espacio judicial, es porque se entiende que la complejidad da que uno de ellos no, uno de los esposos, o un esposo, no desea dar el divorcio. Y no es que desea darle el divorcio simplemente porque quiere mantener la relación afectiva. Aquí el litigio en el espacio judicial se juega, sobre todo, a través del resultado de los beneficios que podría obtener un coño que perjudicado. Es que eso es que este modelo medio maquiavélico que mantenemos, esta coexistencia de modelos, tanto el divorcio de sanción como el divorcio de remodelado, hace o conlleva a que se establezcan ese tipo de situaciones. En la negación de querer dar ese divorcio y plantear ciertas herramientas procesales para lograr justamente no verse perjudicado, de alguna manera, con la imposición de cierta pérdida dentro incluso de la sociedad de gananciales como tal, de los frutos que podrían darse a partir de esta sanción que se impone por el divorcio. Bien. Entonces, la primera diapositiva está clara. Si vamos a hablar del divorcio como tal, tenemos que ver que la calidad de las partes e incluso los que van a intervenir también o pueden verse afectados, en su mayoría pueden darse el tema de niños o adolescentes, entonces va a tener un impacto y tiene el juez que obligatoriamente analizar eso. Vamos a verlo en una jurisprudencia más adelante, pero ya nos quedamos con esta idea. Integrantes del grupo familiar, si hay situaciones de vulnerabilidad, niño o niña adolescente. Correcto. Muy bien. Quédense con esa idea porque cuando vamos a resolver un pleno y usted va a decir, doctora, pero eso no era motivo de la consulta, ahí vamos, ¿recuerdan la primera clase? La primera diapositiva. Correcto. Igual, para resolver respecto al divorcio, miren qué importante que se puedan insertar los principios propios del derecho procesal de familia. Incluso acá todavía no he consignado un principio o un enfoque también que se ha ventilado en este último pleno jurisdiccional a nivel de cortes superiores de justicia a nivel nacional. Por ejemplo, el enfoque de género. Doctora, hoy no hemos venido a hablar del enfoque de género. Sí, pero se está utilizando. Primero, ¿se utiliza o puede ser utilizada para analizar un inicio de cómputo del plazo en una causal de divorcio? El pleno jurisdiccional del año 2022, que lo vamos a compartir hoy, ya pone en palestra esta decisión en la que se utiliza el enfoque de género para la causal de violencia psicológica en una demanda de divorcio. Importante. Entonces, claro, usted va a hablar de esta figura, pero tiene que utilizar también los principios propios y diferenciados del derecho de familia. Va a tener que utilizarlos. Si usted no echa mano a esto, señores, va a ser un simple proceso en el que fácilmente usted no va a ser muy beneficioso. Pero si usted le saca el máximo provecho a una situación que usted visibilizó, tampoco le estoy diciendo que me cree cosas adicionales, no. Que usted visibiliza, por ejemplo, en esta relación ha existido un perjuicio mayor. Ya, quiere darle la separación de hecho, pero ha habido un perjuicio. Y, doctora, es sustentada en una estadística. ¿Cuál es la estadística? ¿Será importante hoy en la mañana, José, estábamos en una conferencia relacionada al divorcio con enfoque de género, porque también ahora hay esto, al uso de esta herramienta? Y es que, por ejemplo, ¿te será útil saber cuánto es el tiempo que utiliza, por ejemplo, en las labores domésticas dentro del hogar una mujer respecto de un hombre? Porque usted sí me va a decir, doctora, cuando hay una separación de hecho, y voy a utilizar un cónyuge más perjudicado, voy a identificarlo, porque así me dice el pleno, pues normalmente va a ser la mujer la más perjudicada. Eso es un razonamiento estereotipado. Usted no puede determinar de primera fase que la va a ser la mujer, y que en todos los casos. Usted sí puede utilizar una estadística, como, por ejemplo, la estadística que nos emite la Universidad del Pacífico, a partir de su Observatorio de Políticas Públicas, de la mano con los datos del INEI, en el que nos dice, por ejemplo, que a la semana existe una diferencia de 24 horas por encima que realiza la mujer en razón del hombre para uso de tiempo en la labor doméstica. Esa estadística no podría ser fundamento al momento de establecer un cierto supuesto, usted como abogado, que quiere decir, claro, la separación de hecho podría darse por el transcurso del tiempo, pero, hey, identificame un perjudicado, pues. Y eche mano a esta estadística, doctora, no es solamente lo que, es coherente lo que dice mi patrocinada, respeto a una estadística publicada, del que el uso de la labor doméstica es mayor en mujeres. Y es que eso es tiempo, doctora, y que incluso en el proceso de alimentos ya la labor doméstica está cuantificada. ¿O no? Claro que se cuantifica. Entonces, habrá un mayor perjuicio, ¿no?, si se dedicó más o menos a la labor doméstica, adicional a tal vez el trabajo que venía efectuando, cualquiera de los dos, en este caso, cualquiera de las dos partes, en el momento del matrimonio, o cualquiera de los dos cónyuges. Claro que sí. O, doctora, tal vez surgieron situaciones de violencia previa. Y por ahí, el efecto reflejo de un proceso que demora demasiado, como es el proceso del divorcio, lastimosamente es un proceso de conocimiento, como tal, y va a conllevar, hay que probar aquí, los espacios probatorios resultan ser bastante largos. ¿Usted cree que una relación que ya viene resquebrajada y que acude al Poder Judicial está pidiendo ayuda para que esto ya se disuelva, ese vínculo? Y si el tiempo que va a demorar ese proceso es mayor a los dos, a los tres años, a edad, incluso cinco años, usted cree que esa pareja va a ponerle stop al contacto que puedan tener cuando hay integrante del grupo familiar. Vamos a pausar hasta que el Poder Judicial resuelva. Va a suceder eso. El contacto va a continuar y ese contacto, cuando hay una relación deteriorada, puede afectar como una primera premisa a integrantes del grupo familiar. Porque sí. Y ahí usted ve el reflejo de los procesos de familia, en este caso, de divorcio, en el ámbito de protección de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Incluso asesorado, asesorado tal vez por algún abogado que le dice, mientras que dure este proceso de divorcio, inicia procesos de violencia. ¿Con la finalidad de qué? De que eso también sea utilizado como medio probatorio en el proceso de divorcio, ¿o no? Porque hasta que tenga usted su audiencia, va a tomar un cierto tiempo. Es que usted quiere construir una figura. Una figura que, como les digo, las reglas de juego del divorcio-sanción, usted tiene que estar en la idea del juez, el cónyuge triste y el cónyuge feliz. El cónyuge malo y el cónyuge bueno. Claro. Porque si estamos en sanción, estamos en el cónyuge inocente. Miren este sistema y el cónyuge culpable. Es culpable que este matrimonio no continúe. Entonces, vamos teniendo claro estas reglas porque los efectos que se van a dar del inicio de estos procesos a nivel ordinario y con este transcurso del tiempo no va a ser una pausa y las relaciones van a seguir generando este ya resquebrajamiento inicial va a llevarse también a otro espacio y por ahí usted porque va a ponderarlo, va viendo incluso una de las partes y si yo quiero el divorcio, tal vez por alguna infidelidad, imaginemos. Yo me quiero divorciar. Pero va estableciendo poquito a poquito ese conflicto, primero dice voy a asegurarme con los alimentos. No voy a esperar pedir todo en el divorcio porque se va a demorar mucho. Voy a asegurarme con el tema de los alimentos. Entonces me voy a paz letrado. ¿Correcto? Me voy a paz letrado con un juez. Pido mis alimentos. Y ahí voy viendo y digo cuando hay visitas o bueno, él quiere venir a ver a su hijo, se empiezan a dar los problemas porque quiere venir con la nueva pareja o mi pareja no le gusta que él salga con su ex, con su papá. Mejor planteo una tenencia. ¿A dónde planteo la tenencia? A la juez. Especializado. Mire usted, tocó la puerta del pan letrado. Ahora va a tocar la puerta del especializado. Sigue el proceso de divorcio. Continúa. Ya. Usted ya tiene una tenencia. Iniciada. ¿Cuánto tiempo se va a demorar? Tampoco le puedo asegurar que va a ser pronto. Doctora, pero se modificó el año pasado las reglas. Bueno, se modificaron. En nuestro código del niño adolescente está bien modificado. 818283. Correcto. Pero después, que tú me digas que ese proceso va a ser bastante ágil. Doctora, y por último, durante todo ese tiempo de esa obstrucción, durante la... incluso dice, doctora, eso está judicializado. Hasta que el divorcio no salga, él no puede ver a mi hijo solo. Tendrá que venir a mi casa. O incluso en la tenencia, doctora. Eso está en juicio. Hasta que la tenencia no se resuelva, no podrá verle. Importante argumento. Eso no es una obstrucción. Y la obstrucción dentro de nuestro marco legal, dentro de nuestras nuevas reglas para interpretar lo que realmente es la tenencia que usted ya lo va a ver a profundidad con el ponente a cargo. ¿Eso no podría yo llevarlo al espacio de protección? ¿Puede o no verse afectado un niño con su derecho humano a tener contacto, incluso humano, reconocido en la Convención de los Derechos del Niño de tener contacto con más progenitores? Miren todo lo que ha surgido a partir de la culminación previa, no estamos hablando en el tema judicial, en el tema de los hechos de que se quebran toda esa relación de afectividad dentro de los cónyuges. Y miren todos los procesos que se han creado. Señor, le pregunto a usted y tal vez podría ser materia de investigación. Sería mucho más fácil si igual el camino que va a ser en algunas cosas progresivo, me voy por alimento, luego me voy por tenencia, luego me voy por violencia, en vez de contarle ese conflicto a jueces diferentes, paletrado, juez de familia y juez de la subespecialidad, adicional a tu juez que te lleva a un divorcio. Porque ese conflicto, a partir del deterioro de una relación familiar que busca la disolución del vínculo matrimonial, no es ventilado por un solo juez, con los mismos apremios, que identifique a partir de ese caso, abordándolo integralmente, puede decidir lo correspondiente para cada situación. ¿Por qué generar esta justicia dispersa que realmente lo que conlleva es a mayor gasto a las partes, abogado para cada caso, mayor tiempo y mayor carga procesal, sobre todo? Así que, esa es la parte que usted tiene que generar espacios reflexivos sobre el tema de familia. El tema de familia no se va a resolver cuando usted coja su polvo, analice las causales del 333, diga cuál es el divorcio de sanción, cuál es el diverso de remedio, adjunto de su medio probatorio y punto, y ya tiene usted su sentencia y se va contento. Eso ya no funciona así. Aquí usted, para que le dé vida a cada una de las causales, tiene que tomar en consideración no solamente a las partes, a los contrayentes, en este caso, perdón, a los esposos, sino a los cónyuges, sino también a integrantes del grupo familiar, en el caso de la UBIES. Muy bien. Entonces, ahí esos principios. Y si encuentra usted niños en ese proceso, ya sabe, diligencia excepcional. Y es que cuando yo recuerdo el inicio de este diplomado, les hablé justamente de esas nuevas tendencias, pero solamente me voy a quedar con la que corresponde el divorcio. ¿Y cuál es la nueva tendencia? Ahí está, miren. Disolubilidad matrimonial. Disolubilidad matrimonial. Perfecto. Es decir que el nuevo derecho de familia ya no quiere esta rigurosidad. Ya no quiere tener un sistema, una coexistencia de sistemas rígidos. Porque lo que ha logrado esa coexistencia de un sistema rígido y otro que supuestamente no es tan rígido, pero que realmente como el pleno nos obliga también a establecer un perjudicado, ha conllevado a que la estructura familiar que ya venía ya a punto de quebrarse, termine por verse totalmente afectada. Entonces la tendencia es a cambiar estos sistemas rigurosos. Y usted no está ajeno, doctora, pero eso todavía cuando se ve, pues nos explica. Ahorita para qué me sirve eso. No. Tiene que ser importante y eso, por eso es la casación que hoy día les voy a conversar, pues señores. ¿Qué hubiese pasado si no teníamos esa tendencia de la disolubilidad? Y ya le estoy adelantando. Descarga usted ahorita, mientras tanto, la 2439-2019. Y los que están inscritos en el curso, ya Reader lo está subiendo a la plataforma. En esta sentencia que ha sido emitida ahorita, en el 2024, en junio, si yo no estaría con esa nueva tendencia, señores, ¿usted cree que va a cerrarle la compuerta a la reconvención por divorcio por causal cuando la otra parte interpuso la separación de hechos? Si estas reglas se mantienen tan firmes como antes, aquí es hasta más, no sé, es un poco macabro este proceso de divorcio porque, ah, tú quieres separarte por el transcurso del tiempo. No, yo te voy a reconvenir por divorcio por causal porque quiero cerrarte la posibilidad de que tú por el transcurso del tiempo te puedas divorciar de mí y vayas solamente como coñojo perjudicado. Yo quiero ser el inocente. Yo busco este sistema sanción. Por eso es importante esta decisión, ¿no? Porque mantiene y es coherente con la tendencia actual de la disolubilidad matrimonial apuntar a que no tenemos por qué tener un sistema casi casi inquisitorio, ¿verdad? De establecer un divorcio sanción. Entonces, señores, en el Perú ¿es fácil o difícil divorciarse esto? En contra, difícil, señor. Doctora, pero usted está equivocada ahí porque yo he visto aquí en su regla de tiempo, voy a avanzar para la regla de tiempo, que el matrimonio, por ejemplo, en el 234, el 294, ha habido dos leyes que es la 31643 y la 31945 emitidas la última, es bastante reciente, 2023, noviembre. Primero, la 31643 me ha posibilitado el matrimonio notarial. Ah, importante. y la 31945 me cierra la posibilidad de que menores de edad se casen. Ah, importante. Pero como ya le estaba hablando de si es fácil o difícil divorciarse en el Perú, nos vamos al divorcio. Pero siempre utilizo la del matrimonio porque si no, ¿cómo va a ser fácil o difícil si tú no estableces cómo tú te generas ese link? Nos vamos al divorcio. Ahí está, 3, 4, 8 al 316. Sencillito. Y en mayo del 2008, porque por eso yo dije, en el Perú es fácil o difícil, ustedes dijeron difícil, pero difícil en la parte operativa. Pero señores, miren, la 29227 en el 2008, antes de que se le dé la posibilidad que el matrimonio sea a nivel notarial, ya se le daba la posibilidad que el divorcio sea notarial. Miren, está en el 2008 y al matrimonio se le dio la posibilidad de que sea notarial recién en el 2018, ¿verdad? Perdón, 2022. 2008 y 2022, miren, realmente lo que quiere entonces el sistema de notar es que nos divorciemos porque si desde 2008 ya nos daba la posibilidad de ir al notario para no perder tanto tiempo como usted dice en el espacio policial. ¿Pero qué causal me dio para el notario, pues? ¿Cuál causal? ¿No dejó solo la convencional? ¿Realmente va a promover? Es que doctora no puede ir en contra de la constitución, pues ¿cómo la constitución va a promover el divorcio? Ya usted está muy extrema. A ver, vamos a ver la diapositiva. Protección a la familia y promoción al matrimonio. Porque si promuevo una cosa, claro, ¿cómo va a promover el divorcio, doctora? ¿Sería en contra la constitución o no? Facilitar la disolubilidad matrimonial. ¿Va en contra de la constitución o no? Ahora vamos a leer nuestra constitución, a ver. Artículo 4 dice, la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre, al anciano en situación de abandono. También protege a la familia, importante, y promueve el matrimonio. Ah, mira. Promueve el matrimonio. Entonces, ahora, doctora, entiendo por qué realizan tanta complejidad para divorciarse, pues, si la constitución promueve el matrimonio. ¿Resulta coherente ahora sí? Claro. Digo, si tú quieres divorciarte, rápido, ya, pero tienes que quedar con una separación convencional. Y ha conllevado justamente que muchas personas, sobre todo con ingresos económicos importantes, a este ya, vamos a ponerle fácil el ejemplo, los de la farándula, acudan al divorcio convencional. ¿Por qué? No sobre el tiempo. Y a veces ese acuerdo convencional realmente podría verse atrás, ¿no? Para poder llegar al notarial a algunas situaciones de subordinación. Acuerdos que realmente no son muy beneficiosos. Claro. Y eso, de eso no se habla, ¿verdad? Ya lo establecieron a nivel de acuerdo de voluntades, punto. Y de ahí tenemos, pues, exparejas o ex cónyuges que indican no me combino ese divorcio, esa separación convencional con el divorcio exterior. Bueno, entonces nuestra Constitución del 93 realmente lo que promueve es el matrimonio. Y es por eso que nuestro sistema se mantiene como un sistema casi satanizado para poder acceder al divorcio. Doctora, es que usted quiere destruir las familias, usted quiere que todos se puedan divorciar, se casan hoy, mañana se divorcian. No. Yo lo que les hablo, lo que les menciono es que si bien nuestra Constitución plantea un PAC de beneficios, sí, el PAC, el famoso PAC, para el acto que se pueda realizar, que es el matrimonio, para poder tener también una identificación clara, ¿no? Una toma de decisiones, a ver cuántas personas se han vinculado a partir del matrimonio. Y yo, a partir de eso, voy a tomar una decisión. ¿Claro? Esa promoción al matrimonio a nivel constitucional. Si tú te casas, yo te doy ciertos beneficios. Uno de esos beneficios, ya les hemos hablado a la primera clase, ¿cuáles son los beneficios de casarse? ¿Las? Ustedes lo saben ya claramente, lo hemos conversado. Gracias, Torres. ¿Las? No, las separaciones, no, las famosas presunciones. Si tú, la Constitución te dice, si tú accedes al matrimonio, no a la convivencia, ojo, vamos hablando en esa comparación, esto va a dar beneficios. ¿Qué beneficios te doy? Ahí usted tiene, puede leer el decreto legislativo, 1377. 1377. Patricia, una lluvia de beneficios. Como, por ejemplo, también Tania me dice, doctora, acceder a la sociedad de gananciales. Lo que, y te da la opción, porque en la convivencia se va a presumir la sociedad de gananciales, pero en el matrimonio tú puedes elegir la separación de patrimonios. Puedes elegirlo, porque así se establece esta elección para antes de contraer matrimonio. Y cuando no eliges nada, pues se presume que es la sociedad ganancial. Y en la convivencia yo no tengo ese beneficio. Por ahí me dice, doctora, pero usted nos habló de una resolución de tribunal registral. Ya pues, pero esa decisión es única, no es vinculante. Entonces, este pack de beneficios, si tú te casas, adicional a las presunciones que te voy a dar, como por ejemplo, tú si quieres no reconoces a tu hijo, pero estás casado y se presume que es tuyo, si es que expresamente, como dice el, claro, ahí está Emerson, pero hay que revisar Emerson, en el 1377, porque dice, obvio, si es que la mujer no expresa de que no es hijo de, la mujer casada expresa que no es hijo de su cónyuge, claro, porque hay la posibilidad ahí de que el verdadero padre reconozca, pese a que esté casado. Pero ya te da esa presunción, mira, con excepción sí, pero te da presunciones. ¿Otra presunción? Ya lo hemos conversado con ustedes. Todo el paquete, Miguel, del 1377, está todo el paquete. Lo tengo en las diapos de matrimonio. Acá también las tengo, no te preocupes. ¿Qué otro plus me da casarme? Importante. Andrea, pero ¿qué? ¿El conviviente no tiene derecho a herencia? Claro que sí, pero doctora, va a implicar un reconocimiento. ¿Qué otro plus te doy si te casas? Porque el Estado promueve, si promueve te tengo que dar algún beneficio. La dificultad del divorcio, señal. De que esa unión matrimonial, esa unión matrimonial para que sea disuelta o extinguida o extinta, va a seguir un proceso bien complicado. ¿En cambio para yo dar término a la convivencia? Es mucho más fácil, ¿verdad? Sí, doctora, es más, va a depender de la decisión de uno de ellos que dice, se acabó, punto, me voy, yo no quiero convivir contigo. Ese es él, la promoción al matrimonio se ve reflejada a partir de eso. Entonces ahora vamos a ver el divorcio, a ver, vamos a ver. Y aquí en la diapositiva incluso, en la diapositiva de matrimonio, te da la posibilidad de la elección, ¿verdad? Del régimen patrimonial, ahí está, sociedad ganancial y separación de patrimonio. Muy bien. Pero, miren, aquí dentro de este paquete nuevo de normas, en las que se da una facultad a los notarios para celebrar, por ejemplo, ahora matrimonios civiles en el año 2022, a diferencia que en el otro, desde el 2008 ya se podía celebrar, no celebrar, sino poder iniciar separación convencional con divorcio anterior. A diferencia de años, bastante. O sea, ¿sigue la ley promoviendo el matrimonio o no? Si le doy facultades notarial, le doy las facultades al notario para celebrar matrimonios civiles, es porque le sigo promoviendo el matrimonio. Entonces, la Constitución Doctora sigue en esa promoción. Muy bien. Esta, a comparación, como les había dicho, de esta ley de separación convencional y de verso anterior, en las municipalidades y en las notarías, que es la 29.227, 2008, y recuerde que aquí no es que ya yo quiero divorciarme. Nunca logré inscribir mi divorcio, doctora, se quedó todo, estuve conversando con una abogada, me dice, doctora, se llegó, se acabó todo el proceso notarial, sin embargo, nunca se inscribió. ¿Qué hago? ¿Lo puedo inscribir después de 10 años o no? ¿Qué dicen ustedes? Señores, miren, así como en el Poder Judicial, si usted llevase ese divorcio al Poder Judicial, esa famosa reconciliación, ¿verdad? puede tirar abajo un proceso que demoró varios años, señores, y el abogado a veces se queda perplejo, ¿no? Todo el tiempo, bueno, entiendo que el tiempo va a ser remunerado, porque si usted lo dejó para cuando ya se dé la decisión del divorcio, pues ahí, sobre todo, cuando es tan cambiante el tema de los afectos en las relaciones, más cuando hay hijos, una situación que puede ser muy cambiante le podría ser perjudicial al abogado, claro que sí. Y yo terminé notarialmente todo y lo tengo ahí guardado, no lo escribo, ¿qué hago? Escribo y ya estoy divorciada después de cinco años. Aquí, por ejemplo, el usuario R, que sería importante R que puedas poner tu nombre para poder identificarnos quién las reglas de Budiápolis son importantes. Nos dice otra ventaja, doctora, es, por ejemplo, que si usted desea iniciar una relación con una tercera persona e incumplir deberes propios de la convivencia o deberes propios del matrimonio, le puede jugar en contra, claro, hay un cierto castigo por el incumplimiento de estos deberes. En cambio, en el concombinato, simplemente, incluso puede hasta casarse al día siguiente, porque la presunción de que no tenía ninguna relación, se presume que usted era libre de impedimento matrimonial y efectivamente, o sea, era un impedimento que usted haya sido conviviente previamente para casarse. El típico, yo me opongo, ¿no? Al momento de celebrar el matrimonio. No, eso pasa en las películas, mamá. La oposición, sí se podría dar, pero ya va a depender igual de la voluntad de las partes. O sea, yo puedo exponer a alguien que se opone a yo me opongo porque él no le paga la pensión de alimentos a mis hijos. Sí, pero está casado contigo. No. Entonces, ya va a depender en este caso de la contrayente o el contrayente si es que analizan de que eso puede dar su brazo a torcer de ya no quiere casarse porque desconocía que tenía hijos o cualquier situación extrema. Pero después de que si la otra persona no le afecta eso y decide casarse no hay ningún problema. Es la voluntad de esos contrayentes. ¿Correcto? Doctor, el que desea divorciar se asume los dudazos. En realidad, el proceso de divorcio tiene tasas específicas y cédulas o tasas judiciales que va a tener que ser obviamente el que inicia. ¿Quién presenta? No es que el que quiere divorciarse sino que es el que va a iniciar la demanda. Tiene, ofrece medios probatorios, tiene que para cada actuación se tiene que adjuntar aranceles. Es un proceso no está exento de aranceles judicial. Bien. Y miren algo importante y usted mira, doctora, ¿por qué no se habla de matrimonio si hoy vamos a hablar de divorcio? Claro, claro, Gladys, ambos. ¿Tú ofreces medios probatorios tienes que? ¿Por qué no se habla usted de matrimonio si hoy estamos hablando del divorcio? A ver, ¿ustedes han leído esta última ley? ¿La del noviembre del 2023? La 31945 que prohíbe el matrimonio de menores de edad y ha modificado varios artículos de capacidad. ¿Esta ley por qué lo relacionó con el divorcio? Ya, Angie, si no hay matrimonio ni divorcio, pero miren qué importante vamos a hablar ahora de la disolución del 20. Doctora, pero en la ley de matrimonio nos habla de la disolución. Miren ustedes aquí. La posibilidad de que el menor de edad estando casado, ahí está, y la pregunta de Andrea es, doctora, actualmente, después del año 2023 de noviembre que usted nos dice, ¿existe posibilidad alguna de que un menor de edad, imaginemos, 17 y 17 años, ya la de 17 tiene un hijo, ¿puede casarse o no? Tiene un hijo, están viviendo juntos. ¿Se pueden casar? Ya no se puede. Se ha modificado la capacidad, ya no hay opción. Antes, tú tenías un cierto límite en el que de 16 para arriba tenías la posibilidad de casarte. Si tenías tu hijo, si existía alguna dispensa policial, si es que tenías un oficio, podían. Ahora no. Doctora, pero si tiene un hijo, no, no se puede. ¿Y por qué les menciono esto? ¿Sabes por qué? Porque en esta ley 31945 le da la posibilidad a los menores de edad, mira, le da la posibilidad al menor de edad de que él sin, ojo, sin intermediarios, o sea, con su propia voz, pueda anular el matrimonio. sí, puede anular el matrimonio. Doctora, pero siendo menor de edad, ¿se puede anular ese matrimonio? ¿No tiene que intervenir ahí los padres o la fiscalía? ¿Qué institución interviene ahí, doctora? Esta ley de matrimonio, mira, cómo influye, te permite que, en este caso, el adolescente, a partir de la vigencia de la ley 31945, pueda solicitar su anularidad de matrimonio. Yo también me casaron, pero yo no estaba adecuada. Claro, es que Luis García tendría que ser, en este caso, el que se siente perjudicado. Así haya, doctora, imagínese, uno de 18, de 19 años, con una 17, y la de 17, puede anular su matrimonio o no. Claro que sí. Y invocará para la anulabilidad que ella era menor de edad. Y lo puede hacer. Entonces, qué importante es la ley 31945 que nos establece una regla para anular el matrimonio. ¿Correcto? Y Andrea me dice, doctora, y los emancipados. ¿A qué refieres con emancipados? ¿Por qué? Porque tuvo un hijo. Recuerda tú, aquí está, incluso si deseas leer, Andrea, el 46, que es el artículo de los supuestos para el cese de la incapacidad. A ver, vamos a ver. ¿Me puedes apoyar, Andrea, con la lectura del 46, por favor? De esta ley. ¿Cómo modifica el 46 y el 46A? ¿Se le brindan el micrófono, Andrea, por favor? No tiene activo, doctora, su cámara. Tiene que tener... Tienes que poner tu cámara. Todos los que participan en Odeápolis es cámara y micrófono. Así son estrictos por un tema de seguridad. Son plataformas en las que acceden varios profesionales. ¿Alguien más en todo caso que me ayude con la lectura? Es importante esto porque miren cómo le doy esa cierta capacidad para que pida la anulabilidad del matrimonio, pero no le doy la capacidad para que pueda casarse. Y es algo que realmente ha cambiado el chip. Porque Elba nos dice, doctora, ¿y qué pasa entonces con los supuestos de convivencia? Entonces, en el Perú se prohíbe el matrimonio de menores de edad 16, 17 años. Pero no hay castigo, como dice Miguel, porque estamos acostumbrados, ¿no? A los castigos dentro del sistema. Pese a que somos ámbito, recuerden, nuestro código no es código penal, es código civil. Para que adquiera cierta capacidad esta persona que, por ejemplo, ya tiene un hijo. Y creo que Andrea volvió a levantar la mano, creo que ya tiene activo su cámara, Reader, si me permites corroborar ello. Sí, doctora, adelantísima Andrea, por favor, puedes dar lectura. Gracias. Andrea, buenas noches. ¿Cómo estás, Andrea? el que se emitió el león, ahorita está calientita, 11 del 2-23, 31-9-4-5, ¿cómo nos vendieron? Elimina todo tipo de matrimonio infantil. Nosotros nos quedamos asustados, o sea, que en el Perú se podían casar menores de 18 años, de 8 años, de 10 años se podían en Perú. Para que diga eliminación del matrimonio infantil. Primero, mal utilizado el término, porque si usted habla de infantes bajo la categorización que se da en el código del niño adolescente, pues un infante es, no estamos hablando de una persona de 16 años. En el Perú existía una posibilidad de casarse, claro, cuando había cierta capacidad, por ejemplo, por el nacimiento del hijo, eso lo establecía claramente el 4-6. Por eso el 71-945 ha modificado los artículos del Código Civil y ahora lo vas a leer Andrea. ¿Qué dice el 4-6? ¿Cuáles son los supuestos para el cese de la incapacidad? Artículo 46. Supuestos para el cese de la incapacidad. La incapacidad cesa a partir del nacimiento del hijo o hija únicamente para realizar los siguientes actos. 1. Escribir al nacimiento y reconocer a sus hijos e hijas. 2. Demandar por gastos de embarazo y parto. 3. Demandar y ser parte en los procesos de tenencia, alimentos y régimen de visitas a favor de sus hijos e hijas. 4. Demandar y ser parte en los procesos de filiación extramatrimonial de sus hijos e hijas. 5. Celebrar conciliaciones extrajudiciales a favor de sus hijos e hijas. 6. Solicitar su inscripción en el Registro Único de Identificación de Personas Naturales, tramitar la expedición y obtener su documento nacional de identidad. 7. Impugnar judicialmente la paternidad. Andrea, ¿todo lo que me has leído está relacionado con quién? ¿Con los? Hijos de estos menores de edad. A partir de su nacimiento. Es decir, claro, tú puedes ir y escribir su nacimiento o necesitas que tu papá lo haga. No. Tú ya tienes esa capacidad. Cesa tu incapacidad y puedes realizar ciertos actos jurídicos. ¿Existe en esos supuestos que me has leído la posibilidad de contraer matrimonio? No. Pero, doctora, tal vez en el 4-6-A. A ver, vamos a revisar el 4-6-A. Andrea, por favor. ¿Qué? Me escucha, ¿verdad? Sí, claro que sí, Andrea, adelante. Perfecto. Capacidad adquirida por título oficial. La incapacidad de las personas mayores de 16 años cesa por obtener título oficial que les autorice a ejercer profesión u oficio. No se aplica para contraer matrimonio. Mira, expresamente, no se aplica para contraer matrimonio. Tienes más de 16 años, correcto, pero no puedes contraer matrimonio. Pero, Andrea, surge la misma imposibilidad de casarte, de celebrar este acto con la convivencia. ¿Qué nos dices al respecto? ¿Me puede devolver la pregunta, por favor? Claro, Andrea. Aquí la ley, esta ley que se ha emitido a finales del año pasado, la 31-945, es muy expresa y nos dice los supuestos para cesar la incapacidad y que puedas realizar ciertos años. No te dice que puedes casarte en el 46. Y en el 46A te dice justamente que así tengas 16 años y tengas título oficial para que puedas ejercer un oficio en la profesión o lo que fuese, igual no se aplica para contraer matrimonio. Entonces, claro, Miguel, específicamente, lo que se ha cambiado es, todo sigue, claro, compara tú, compara Miguel tu 46 y 46A. Es la posibilidad, antes de esto ya se daba la posibilidad de que tú, en razón de los beneficios de tu hijo, puedas accionar, claro, pero cambia. Solo lo referido, por eso la ley es específica, eliminación del matrimonio, el Código Civil con la finalidad de prohibir el matrimonio de menores de edad. ¿Establece rango de edad? No. Todos los menores de edad. Y si antes había una posibilidad de 16 para arriba, ahora ya no. Pero ¿y qué pasa con la convivencia, Andrea? ¿Les faltó determinar uno de los puntos que tampoco podían convivir? O como decía uno de los usuarios, de los usuarios, perdón, de los participantes hoy. Doctora, ¿pero qué castigo entonces hay? Claro, doctora, ¿entonces se podría realizar la convivencia o no? Porque no lo especifica. Yo supongo que sí. Y lo que pasa, Andrea, es que es una convivencia que luego a nivel judicial, cuando empezaré a establecer el reconocimiento de la convivencia, voy a solicitar, doctora, que me reconozcan desde los 16 años que empecé a convivir con él. Y tal vez tú, como argumento, el abogado va a decir, ¿qué reconocimiento de la convivencia? ¿Acaso la Constitución no establece que la figura de la convivencia asume ciertos beneficios relacionados con el matrimonio? ¿Acaso la figura de la convivencia no está relacionada directamente con los beneficios que tiene el matrimonio? Claro que sí. Y si no se da la posibilidad de matrimonio a los 16, 17 años, entonces, ¿qué reconocimiento de la convivencia desde los 16 años te voy a dar? Ese es uno, impacto. Dos, el hecho de que, claro, por eso, Bernardo, para el tema del patrimonio, justamente, justamente, por eso no quieres declarar la convivencia, sino ¿para qué? Ahora, eso va a impedir la eliminación del matrimonio infantil y la situación real en el Perú, donde el alto índice de convivencia supera el matrimonio, supera los casos de matrimonio. ¿Va a tener una incidencia fuerte en el esto de la eliminación del matrimonio infantil? Si de por sí el matrimonio no es una figura que actualmente se dé mucho, incluso post-pandemia lo que se incrementaron fueron los divorcios. Entonces, hay que encontrarlo en un cierto sentido. Yo considero que en algunas zonas específicas de nuestro país todavía una cierta seguridad de edad el matrimonio con todo ese PAC. Sin embargo, esta persona de 16 o 17 años que por sola condición de grupo etario que es vulnerable, ahora ya no puede tener, en este caso, posibilidad de casarse. Y, más bien, si ya estaba casada, ahí sí le doy un beneficio que es la posibilidad de que ella anule, anule su matrimonio. Y Bernardo me dice, doctora, ¿entonces significa que no se va a poder la convivencia? Es que, Bernardo, vamos a ver ahora la situación jurisprudencial después de Bernardo. Pero yo te estoy dando un argumento, cuando tú seas abogado de una de las partes, por un lado, te irás en el espacio, por eso es que las reglas en el derecho de familia no son textuales. Significa que estos avances normativos pueden tener, claro, Bernardo me dice, doctora, yo tenía una interpretación ahí, clarísima, que tampoco se podría. Pero, doctora, en el espacio civil, ¿el poder o no poder trae consigo, qué, castigos? ¿O trae por sí tal vez el cuestionamiento a la validez del acto jurídico? celebrado. ¿O vamos a salir como un sistema a tocar las puertas? Si vemos un adolescente con una de 17 años que tiene un hijo que está conviviendo con su pareja, entonces todos ellos deberán ser, dictarse medidas de protección, imagino, de prohibición de acercamiento o de retiro del hogar, tal vez. Está dejándose fuera una situación real que es la convivencia de adolescentes que inician tal y cual lo establece algunas estadísticas, recuerdo, en Pinavis, creo que fue que sacó que emitió una estadística respecto al inicio de la actividad sexual en menores de edad, en el que la tendencia no es hacia incrementar los años, sino a bajar un poco el estándar de años. Entonces, ¿vamos a mantener esas figuras? Esos son cuestionamientos que deberían abordarse de manera integral, correcto, no hay una imposibilidad. Como dice Gladys, la ley realmente no es coherente con la realidad de muchos en los que realmente los adolescentes están conviviendo. Y no solamente por temas culturales relacionados con comunidades indígenas, comunidades nativas, no, señores, yo soy juez de familia de la subespecialidad de violencia, casos de violencia psicológica en los que se dan específicamente 17, 16 años demandando agresión psicológica a su conviviente. No puedo dictar una medida de protección de esa naturaleza porque simplemente eso no existe. Recuerden ustedes que tanto el matrimonio como la convivencia son situaciones preexistentes a la codificación. Lo que yo sí puedo regular es el divorcio, porque tú lo que es en la materia de facto que es separarte de esa relación afectiva que iniciaste y que se lo iniciaste a partir de un contrato, esa separación te va a traer una situación mucho más compleja. En la convivencia no porque simplemente dices se acabó, punto. Tú lo das por extinguido con la sola separación. pero por eso el plus de esta constitución y esta promoción al matrimonio establece candados, candados, candados mucho más fuertes para extinguir el vínculo. Y aquí vamos con esta diapositiva de la extinción del vínculo. ¿Cómo puedo extinguir el vínculo matrimonial? Uno, puedo ir porque no solamente puedes ir por el divorcio, o tú puedes ir por la invalidez del matrimonio. Claro. Tú puedes pedir la nulidad de tu matrimonio, puedes pedir la nulabilidad, incluso puede ser otra persona con interés legítimo para poder solicitar esa nulidad, ¿verdad? Ahora, aquí hay una situación muy sui generis en el tema del divorcio porque las causales, como les he dicho, no son las mismas causales del acto jurídico, de la nulidad o la nulabilidad de un acto jurídico y que te da la posibilidad en el divorcio, miren, como defendemos tanto el matrimonio, de que una causal que surge como una causal de nulidad luego se convierte en anulable por el discurso del tiempo, por quien lo solicite, algo que no pasa en el ámbito, en los contratos civiles. ¿Qué, doctora? No es un contrato civil, pues, es un contrato sui generis. Incluso unos dicen que no es matrimonio, no es un contrato, que es una convención, porque implica deberes que tienes que cumplir, adicionales, intrínsecos al propio de la relación matrimonial, no tienen que estar textuales, escritos. Recuerda tú que en un contrato civil tú tienes que expresar realmente cuáles son lo que tú sí puedes hacer y lo que no puedes hacer para que tú puedas establecer tal vez ante el incumplimiento de eso alguna sanción respecto a ese incumplimiento que debe constar en el contrato o el sometimiento a estas reglas del contrato. ¿Pasa igual en el matrimonio? No. Y recuerden que cuando señalamos la diapositiva 1, por ahí dice doctor esa diapositiva, ya, ahí dijimos pues, porque las partes no necesariamente son las personas frías, desconocidas, que no, ningún lexo entre ellas para realizar un contrato civil. Son dos personas contrayentes primero y luego esposos o cónyuges que incluso pueden insertar dentro de esa relación afectiva, ahora a partir de este vínculo matrimonial, integrantes del grupo familiar. Entonces, no le puedo dar el vínculo. Es realmente lo que el código quiere. ¿Cómo quiere el código en relación a la constitución que se dé la posibilidad del divorcio? Y señores, el sistema es muy estricto y ahorita lo vamos a ver. El sistema es muy estricto. Entonces, una vez que te insertas tú ya, puedes darle la invalidez, ya tienes una opción difícil, terriblemente señores, y ya el tema de la invalidez es otra conferencia y vamos a hablar de la invalidez, de la invalidez. Hoy vamos a hablar del divorcio. Pero doctora, yo tengo claro que hay dos tipos de divorcio, el divorcio relativo y el divorcio absoluto. ¿Cuál es el divorcio relativo? La famosa separación del cuerpo. Doctora, separación de cuerpos es igual que separación de hecho. Ah, mira, Calta, Alexandra nos hace una buena pregunta. Ah, mira, y me voy a pausar acá porque está relacionado con el matrimonio de menores de edad. Bien. Doctora, buenas noches. Si nací en agosto del 73, ¿ya? Significa que actualmente tú ya estás muy lejos de ser adolescente, ¿correcto? Y me casé en enero del 1991 cuando yo tenía 17 años, cuando yo tenía 17 años. Puedo pedir la nulidad, no la nulidad, estimada, la nulidad sería, primero, coherente con lo que te da esta ley. O ya no es posible. ¿Qué dicen ustedes, señores? A ver, ayúdenme a responder esta pregunta. La ley de la eliminación del matrimonio infantil va a tener, uno, efecto retroactivo. El efecto retroactivo se presume tiene que ser expreso. Por ahí dijeron, sí, a ver, hay que leerlo bonito. El efecto retroactivo, claro, muy bien, Enrique. Enrique, porque si no, imagínate la lluvia de procesos, más en la antigüedad que se casaban pues a los 16, 17, era normal. ¿Qué es lo que te dice la posibilidad de pedir tu anulabilidad? Que tú seas menor de edad. Los que son menores de edad y en este discurso de tiempo siendo menor de edad se ha dado la ley y tú te has casado ahorita nomás, tú puedes, sin intermedios, pedir la anulabilidad de tu matrimonio. ¿O no? Claro. Entonces, claro, como dice, ya la situación ahí ya no va por el que te casas a los 17 años. No puedo ir ahí. Tiene que ser muy bien, Andrea. Claro. Por eso ahí dice claramente, durante la vigencia, incluso Enrique me dice, doctora, es más, vámonos a los plazos de la anulabilidad del auto jurídico. Desde el 71 ya pues sería una institución imposible. Solo por los plazos. Pero específicamente, Enrique, como te digo, más allá de los plazos de un acto jurídico tradicional, en el tema del matrimonio, tendrías que irte por el plazo específico del matrimonio, tendrías que analizar la posibilidad. Pero tendría, dice, mira, user, que no le voy a, le voy a contestar por última vez, pero tienes que poner tu nombre, user, sino, ¿quién es user? Y si me user nos dice, ¿tendría que ser mayor de edad para que solicite la anulabilidad? No, justamente esta ley 31975, creo que es, a ver, vamos a verificar la ley, 31945, perdón, te dice que tú, siendo menor de edad, puedes solicitar su anulabilidad, le da esa potestad, le da esa capacidad para pedir su anulabilidad. ¿Correcto? Muy bien. Y tenemos, pues, dos tipos de divorcios, coexisten también el relativo y el absoluto. Y será lo mismo la separación de cuerpos con la separación de hechos, porque a veces se confunden, y yo digo, ¿por qué se confunden? Suena igual, ¿no? Porque empieza separación y nos asustamos. No es igual, claro que no. El divorcio relativo, entiéndalo usted como una estadía anterior, que incluso el juez puede declarar o, bueno, en su sentencia a razón de esta actividad aprobatoria. Miguel me dice, doctora, claro, Flor, correcto, no hay posibilidad que la notaria, y por ahí, pero Flor me dice, doctora, y tal vez a nivel notarial sí se pueda. No se puede. No hay capacidad para casarse. A total tengo embarazo gemelar que se casen mejor para estar seguros. No se puede. Y Flor me dice, doctora, y la convivencia. Si los padres permitieron, es más, yo en los consensos de violencia llamo a los padres y los señores, sus hijos, a su hija la están masacrando en casa. ¿Qué pasa? Doctora, ella decidió irse con su pareja. Tiene 16 años. Está embarazada. Yo no puedo asumir el costo de la crianza del nieto. Que ellos trabajan. Y si hay violencia, pues que vean la suma. Eso pasa. No podemos, con una ley, pretender que el contexto social en el que vivimos cambie. Pero tampoco hay una sanción para el padre. Ahora, ojo, si me hablas de un nivel de violencia, por ejemplo, en el que el padre permite que la de 14 años se vaya a vivir con atay. Claro que no. porque ahí ya estamos en el grupo etario pero dentro de un rango con mucho mayor protección. Claro que sí. Recuerda que de los 16 para arriba, igual en los casos de violencia sexual, doctora, es que él tuvo relaciones sexuales con su enamoradito. Ah, ya, ¿qué edad tenían los enamoraditos? Ella tenía 13 años y él tiene 20 años. Pero es con su enamorado, doctora. No es violencia sexual. No es violencia sexual ni 13 años. Entonces, claro que sí, Juanpa. Entonces, ahí sí es violencia sexual, claro que sí. Pero si establecemos en el grupo de 16 para arriba, ahí incluso se podría establecer que hay un cierto consentimiento de sus relaciones con ese supuesto enamoradito, ¿verdad? Como te digo, incluso se da, no, no es hasta a partir de los, existe, Miguel, el tema de la libertad sexual que puede ser analizado y eso es ámbito penal ya incluso desde los 14 años para adelante. La pena o la condena que se entiende sin espacio de nada que pueda tener un espacio probatorio. También dice, ¿qué entidad era para la que hablaba acerca de si se debería subir o disminuir la edad? Ah, ya. Lo que pasa es que UNICEF estableció una estadística clara de que el inicio de las relaciones sexuales empezaba cada vez en una edad mucho más pronta en los adolescentes. Entonces, tiene que haber una cierta implicancia a partir de una política en la que, por ejemplo, tenemos que puede entrar el Ministerio de Justicia como tal respecto a las penalidades, por ejemplo, de estos cuasi-consentimientos o este casi-consentimiento. Un momentito, por favor. ¿Aló? Listo. Solamente activé, no, no le voy a hablar nada, solamente para que escuchen el audio y lo corrigué. No se preocupe, no me desactive el audio. Gracias. Disculpen más bien, sino que ya vi tanta insistencia y me asustó. Bien. Entonces, señores, como les había dicho, el tema del inicio de la convivencia o el inicio de mantener relaciones sexuales también con un cierto o cuasi-consentimiento, la data es hacia edad mucho más pronta. Pero nuestra rigurosidad respecto a esa capacidad también exige una edad en la que ya no es muy coherente. ¿Correcto? Muy bien. Vamos. Cuando me habían señalado, doctora, efectivamente, tenemos dos tipos de divorcio, el relativo y el absoluto, que parecemos venir. Muy bien. El relativo relacionado con la separación de cuerpos. ¿Por qué si tú revisas tu 333 dice causales de divorcio o dice causales de separación de cuerpos? ¿Qué es lo que realmente está en el 333? ¿Divorcio o causales de separación de cuerpos? Las causales de separación de cuerpos. Ahí está. Del 1 al 3. Esas son las causales, claro. Pero de separación de cuerpos, o sea, de un divorcio relativo. Y es que acá también es por progresivo, ¿no? Hoy primero por el divorcio relativo va a tener en nuestro espacio de Provenza y luego la consecuencia podría ser el divorcio absoluto. Entonces, mi pregunta de manera inicial, porque sé que todavía tenemos alguna jurisprudencia para conversar, pero ya quiero que ustedes tengan claro estos dos divorcios. Acá tengo los dos sistemas. Acá está, acá está. Mi pregunta es, señores, en el divorcio relativo ¿se va a suspender o no el derecho de habitación? Primera pregunta. El derecho de habitación o cohabitación o deber del hecho, el hecho matrimonial, ¿se suspende o no en el divorcio de separación de cuerpos? ¿o tengo que esperar el absoluto? Señores, no lo vayan a relacionar la diapositiva con lo que dice en la estructura. Esas son preguntas sueltas, ¿correcto? ¿Se suspende o no se suspende el deber de cohabitación? Es decir, si yo tengo ya una decisión judicial en el que dice que hay una separación de cuerpos, le suspendo el hecho matrimonial, Flor de María dice. Yo ya estoy autorizado a dormir fuera de esa casa, ¿correcto? O incluso dentro pero en otra cama. A media nos habla de una separación convencional, pero aquí todavía nada tiene que ver la convencional, señores, ¿ah? Estamos hablando del divorcio relativo. Bien. Y se supone que como el matrimonio no nos dio tiempo porque estábamos muy enamorados de escoger un régimen patrimonial y utilizamos la presunción ¿cuál es la presunción si no escojo régimen patrimonial? ¿Cuál es la presunción que se aplica cuando no escojo régimen? Muy bien. Sociedad de gananciales, y con el divorcio relativo con la sentencia de la separación de cuerpos ¿doy por finalizada la sociedad de gananciales o tengo que esperarme al absoluto? ¿Qué dicen ustedes? ahí sí hay varia sí, no, sí, no, me dicen. A ver, vamos a ver. ¿Qué pasa con la sociedad de gananciales? ¿Se mantiene hasta que tú tengas tu sentencia de divorcio absoluto o no? Oye, con el relativo es suficiente. Bien, estoy haciéndolo ahí cruzar información, ¿verdad? Está bien que se apertura el debate. Tiene que esperar la doctora, dice. Vamos a tener que esperar todavía. ¿Espero o no? Y la pregunta acá es importante porque doctora al final lo que yo quiero es poder comprar algo y que lo que yo compre no sea, como no escogí régimen patrimonial, se presuma que es de las sociedades gananciales. Eso me perjudica grandemente. Doctora, imagínense cuánto tiempo esperaba el divorcio. Estoy esperando porque todavía no tengo la sentencia de divorcio. Tengo la sentencia de separación. Y miren cuánto tiempo ha pasado, doctora, tres años, cuatro años. No sea mala, pues doctora, y todavía lo que siga comprando va a ser de los dos. ¿Reformulan o no? No se puede comprar, dice, aguantemos, todavía no compremos nada. Y Gladys nos pone un tema más extremo, todavía nos dice, doctora, hay que esperar que la sentencia esté consentida del divorcio absoluto. Nos pone una valla más alta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, ¿van a reformular o no? Y aquí nos preguntan, miren qué importante, dicen, Juan Paul Benítez contánea, dice, doctora, entonces, con la separación de cuerpos, ya una persona puede rehacer su vida con otro aparejo, tiene que esperar el divorcio absoluto, doctora, porque en mi caso estoy complicado con ella, doctora, denos una respuesta. Señores, no se asusten. Con el divorcio relativo, sí se pone fin a la sociedad ganancial. No tengo que esperar el divorcio absoluto. Sí se puede poner fin, porque justamente esa es la importancia. Si ya te estoy diciendo que tú no vas a cohabitar, que tú te vas a ir a otra casa o dentro de la misma, entiendo que algunos ciertos obligaciones van a establecerse de que ya el patrimonio que tú puedas adquirir, ya no va a corresponder. Si yo te di, te separé del hecho. Te separé de la cohabitación. ¿Y cuál es la interpretación inicial de ese trabajar juntos de que, por ejemplo, ya hemos hablado en la clase pasada? La remuneración, señores. ¿Es un bien propio o es un bien social? La remuneración dentro de la sociedad de gananciales. ¿Bien propio o bien social? Miren, 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 no me asusten, no me asusten. Miren lo que me están respondiendo y ya estamos en divorcio. Ya ustedes han llevado su clase con proponentes sobre el tema de los regímenes patrimoniales importantes. La remuneración, a ver, recuerden, ¿qué es tu trabajo? Porque tú vas y sudas todo el día ahí trabajando, ya sea el trabajo que estés con construcción, el trabajo académico, es tu esfuerzo. Pero te casaste y no escogiste régimen. Se entendía que era la sociedad de gananciales. Tu pareja gana 10.000 soles, le está yendo muy bien y tú ganas 3.000 soles, está yéndote más o menos. Bien. Los 10.000 son de tu esposo y los 3.000 son tuyos. O sea, bien propio o bien social. Estamos bajo una sociedad de gananciales. Bien propio y bien social. Primero, se supone que esos bienes propios y sociales coexisten en el matrimonio a partir de la elección o no elección de un régimen patrimonial. Si tú elegiste sociedad, genial. Si no elegiste nada, también se presume sociedad de ganancial. Entonces, la remuneración es bien propio, bien social dentro de la sociedad de gananciales. Última oportunidad. Muy bien. es social. Es social. Social. ¿Correcto? Y aquí viene la famosa pregunta de Juan Carlos. Doctora, ya. Usted me dice que en el 332, como ya uno de ellos triste, Doris, por eso les digo, promoción del matrimonio, PAC de beneficios. La típica frase, todo lo tuyo es mío y todo lo mío es tuyo. ¿Correcto? ¿Hasta qué punto, ah? Como por ejemplo, Francisco me dice doctor y la herencia. Ah, pues ese es otro. Aquí no tienes que establecer la naturaleza de los bienes, específicamente una herencia es un bien propio, bien social. Las donaciones, doctora, lo que adquiera título oneroso, las, las licencias, el know-how, el derechos de autor. Hay una premisa que le va a solucionar todo y tal vez tomen nota en esto para que no se confunden. Señores, todo lo que usted pueda generar con lo que usted presume que es propio, ya, por último, usted primero dice, ya, el derecho de autor, por ejemplo, yo voy a escribir este código. Mi derecho de autor del código es mío, nadie más, es mi cabeza, es mi inteligencia. Pero, Marilu ya más o menos nos avisa, si yo lo pongo a la venta, este código, o sea, con un tiraje de 10.000 libros, la venta de los libros es propio social. La venta de mis libros, que fue mi inteligencia, se convierte automáticamente en social. Muy bien, señores, muy bien. O sea, tu inteligencia sigue siendo propia, solo tuya. Y tal vez cuando te divorcies podrás sacar 10.000 libros más y será solo tuyo. Pero mientras que tú estás casado, la venta de los libros es social. Correcto. No voy a entrar en eso porque eso ya ustedes lo han visto. Bien, solamente era un motivo. Pero, pregunta, en el divorcio relativo, yo ya puedo incumplir la pregunta que me vienen haciendo cada rato. El deber más sublime con el que te casaste, el famoso deber de fidelidad, ojo que ya te suspendieron el derecho de habitación, lecho y cohabitación ya está suspendido. Va a subsistir el vínculo en este caso relacionado al deber de fidelidad en la separación de cuerpos. ¿Subsiste la fidelidad o no? Ya tienes tu sentencia de separación de cuerpos. Doctora, pero si ya me suspendió el hecho y yo no sé dormir solo hasta haciendo mucho frío. Una broma, una broma, chico. ¿Puedo incumplir el deber que dio origen? Imagínate, es uno de los tres deberes. ¿Cuáles son los deberes del matrimonio? Eso ya lo vieron ustedes en matrimonio, a ver, fidelidad, muy bien, otro. ¿Uno nomás? Asistencia mutua, muy bien, Yesenia. Cohabitación, importante. Ya te suspendí con la separación de cuerpos la cohabitación. ¿Te puedo suspender la de fidelidad? ¿Sí o no? A ver, más clarito. ¿Sí o no? Hay una mayoría rotunda aquí en el no. Señores, usted tiene que esperar, señor. Como usted no le gusta esperar, por eso, pues, tiene problemas luego cuando le interponen su reconvención por adulterio, pues, señor. claro, el deber de fidelidad no ha sido suspendido. Pero, doctora, ¿no nos ha dicho que más adelante nos va a dar una casación importante? Esta casación que les he estado diciendo ya, señores, vayan descargándola, que la vamos a conversar. ¿La 2439 2019? Ah, porque aquí en el caso concreto, esperen, dice Martín, esperen, esperen, antes de dar una respuesta. Bueno, pero la prima facie, Martín, no puede subsistir esta, perdón, subsiste el deber de fidelidad. Tú no puedes serle infiel hasta que no existe un divorcio absoluto. Y Rocío dice, doctor, ¿y si la resolución que dice? ¿Y si la separación de hechos no tiene resolución? Bueno, señores, una cosa, no se confundan, Rocío, ¿yo qué dije al inicio de esta exposición? No me confundan separación de hechos con separación de cuerpos totalmente diferente. La separación de cuerpo tiene 13 causales claritas, el 3-3-3, y una de ellas es la separación. De hecho, tiene nada que ver. Estamos hablando de divorcio relativo o divorcio absoluto. El relativo es la separación de cuerpos y el absoluto es cuando ya no hay más que hacer. ¿Correcto? Entonces, Kevin, ¿qué deberes sí fueron? Bernardo nos dice, doctora, nuevamente la casación, por favor. Ya en la plataforma de Udiápolis se encuentra, Bernardo, todos los que accedan a este curso van a tener esta decisión también con un breve comentario que se anexa respecto de este caso. Muy bien. Y también que el hecho de que usted adquiere el curso va a acceder también a las diapositivas, señores. si ustedes se toman el tiempo en ver las diapositivas, son actualizados. Está la última modificatoria de la eliminación del matrimonio infantil, está la posibilidad ahora del matrimonio a nivel notarial, a nivel municipal. Entonces, vamos trabajando un material que implica un esfuerzo de parte de Udiápolis y también de la ponente. Así que, ahí, Marta está consignando esta casación que es importante también que usted la maneje, la tenga y pueda ser analizado en esta. Igual que otra jurisprudencia, no solamente esa, vamos a hablar también del enfoque de género, recuerda, usted tiene que hacernos recordar dos casos que vamos a hablar hoy, dos casitos importantes. Pero vamos finalizando ya esta parte para que usted entre a la casuística que tanto esperó y luego la pregunta, la famosa pregunta. Estamos todavía con tiempo, recordemos que esta sesión va hasta las diez y media, así que estamos muy bien en tiempo. Entonces, los deberes respecto a la cohabitación con la separación de cuerpos se suspende, muy bien, se pone fin a la sociedad ganancial, tal y cual lo dice el 332, ya lo ha dado lectura, lo damos lectura acá, la separación de cuerpos se suspende a los deberes relativos al lecho y habitación y pone fin al régimen patrimonial de sociedad ganancial, dejando subsistente el vínculo matrimonial y como deja subsistente el vínculo matrimonial que inherente a ello es el deber de fidelidad, muy bien, correcto. Pero cuando ya disuelvo absolutamente ese vínculo matrimonial será pues con el divorcio, absoluto, la cual es que el divorcio relativo puede quedar sin efecto en cualquier momento con la famosa o satanizada reconciliación. Doctora, pero yo no quiero ni invalidarlo ni divorciarme, ¿qué otra opción tengo? El fallecimiento, señores, pero eso es algo que no depende de usted, tiene que ser por causas naturales, no vaya a salir luego que la ponente le dijo que esa es la tercera y la última opción y la más rápida. No, esto es una situación que podría darse y también extingue el vínculo matrimonial, ¿correcto? El fallecimiento. Otra vez, nuestro sistema usted nos ha dicho que coexisten prácticamente dos sistemas. ¿Cuáles son los dos sistemas? No me vaya a decir usted respuesta relativa y absoluta, por favor, sino jalón de orejas. Coexiste el divorcio remedio y el divorcio sancio. Muy bien, usted tiene ahí su 333 y lo que tiene que hacer simplemente es identificar qué deber incumplo según la causal que voy a solicitar. Entonces, ¿a qué se refiere mi divorcio sanción y mi divorcio remedio? O la coexistencia de estos dos. ¿Qué me posibilita? A ver, señores, y ustedes me van a escribir aquí en el chat. En el divorcio sanción, ¿correcto? En el divorcio sanción, ese sistema malo, pónganme los nombres de los cónyuges. ¿Qué tengo? ¿Cónyuge? No los nombres de los que ustedes conocen que se van, no. La categoría, ¿cónyuge? En el divorcio sanción, ¿qué identifico? ¿Un cónyuge? ¿Culpable? ¿Y un cónyuge? A ver, Flor, ¿será? Escuchen, chicos, no se confundan, por ahí me están, ¿usted se puede confundir? A ver, un cónyuge culpable y el otro, ¿cuál es? ¿Inocente o perjudicado? A ver, recuerden. Inocente o perjudicado dentro del sanción. ¿Cuál es el término? ¿Cuál es la antinomia? Culpable versus inocente o perjudicado. Todavía se confunden, chicos, ¿ah? Perjudicado, dice, inocente. Entonces, pongámonos de acuerdo, inocente o perjudicado. Señores, si tengo una sanción, es, el divorcio sanción tiene cónyuge culpable, perfecto, y cónyuge inocente. Muy bien, Marco Onofre. Esa es la respuesta. Sin embargo, si tengo un divorcio remedio, ahí sí. ¿Tengo un cónyuge culpable en el divorcio remedio, este, Marco Onofre? ¿Tengo un cónyuge culpable en el, en el, en el divorcio remedio? ¿Hay un culpable en el remedio? No hay culpable. ¿Y en el divorcio remedio hay inocente? No hay inocente tampoco. Hay perjudicado o más perjudicado. Entonces, no se confunda. Porque si usted revisa su tercer pleno casatorio, que ese sí es vinculante, usted no va a decir, doctora, no, que es a criterio, que ese sí es vinculante porque es casatorio, el tercero. Te dice claramente, ahí es un caso de divorcio remedio. Y señores, ¿no les da la sensación de que si se supone que el remedio era aquel que no iba a identificar culpable ni identificar inocente, sino que por el decurso del tiempo se iba a separar y poder lograr este divorcio, ¿por qué el pleno casatorio nos obliga, porque nos obliga a identificar un perjudicado? ¿Por qué nos quiere obligar a identificar un perjudicado? Porque si yo lo obligo al juez a que identifique incluso sin que lo solicite, señores, ¿verdad? ¿O qué dice el tercero? El tercer pleno. No lo solicitó, entonces, si no solicitó la indemnización para el cónyuge más perjudicado, entonces no le doy. ¿Funciona así? Incluso sin que exista expresamente ese pedido, tendría que determinar el juez cuando divorcia a una pareja, ¿quién sería el más perjudicado? Muy bien, Richard. Richard, y el establecer un cónyuge perjudicado no te da esa sensación, ese saborcito amargo de que si tú tienes un más perjudicado y un menos perjudicado, ¿realmente el análisis será de más y menos perjudicado o realmente en una concepción que nos jala para la sanción de un cónyuge culpable y un cónyuge perjudicado, ¿no? Que está mal, claro, porque la interpretación tendría que ser del más perjudicado y ahí, por ejemplo, usted podría utilizar claramente la estadística que le hablé en la primera clase, en la, al inicio de clase, del tiempo que se realiza para la labor doméstica. Claro, el tiempo que se realiza para la labor doméstica, ¿quién realiza más labor doméstica según la estadística? ¿Hombre o mujer? ¿Mujer? Ah, pero tendría que establecerse un medio probatorio igual, ¿no? Pero ya hay una tendencia que podría darme sustento a identificar un más perjudicado dentro de una relación. ¿Podría o no? Flor, necesariamente truncar la vida, no. En el perjudicado no se necesita tener un, que truncó su vida, no. Podría darse en el, en el divorcio remedio la posibilidad de un más perjudicado. Y si digo un más perjudicado es porque entonces quiero entender que solo divorciarse ya exige un cierto perjuicio porque, porque la constitución promueve el matrimonio porque no te puedes divorciar y es el mensaje que te quiere dar esto es que es difícil que te divorcie y que aún así si tú quieres establecer este divorcio remedio ya dices ya doctora pucha si pequé soy culpable lo sé pero quiero aplicar el discurso del tiempo doctora yo me he mantenido calladito y quiero irme por el divorcio remedio porque yo no soy culpable las relaciones se terminan doctora pero automáticamente vas por la reconvención y Hanolin nos dice doctora no debería haber en el divorcio remedio cónyuges perjudicados sino acuerdos bueno los acuerdos siempre van a estar Claudia incluso van a ser motivo de consulta ahora lo vamos a ver por la segunda instancia entonces si tú quieres tener claro un poquito más claro qué tipo de deber estás incumpliendo aquí te dejo yo un cuadrito chiquitito para que tú lo invoques en tus recursos acerca de el adulterio por ejemplo el IVAR de fidelidad obviamente la violencia físico-psicológica el respeto mutuo Luis nos está hablando de un caso muy particular pero nosotros no podemos relacionarnos con el caso muy particular recuerden que mientras que seamos magistrados no podríamos darte una respuesta respecto de este hecho en particular bien pero recuerden sí que tú tienes que identificar qué tipo de deber se incumple de acuerdo al tipo de causal pero no va a ser muy difícil porque recuerda que solamente el remedio lo ha separado para uno de los supuestos que es la separación de hecho y aquí viene la pregunta de José Doctor ¿y cómo demuestro el adulterio? ¿qué es lo que me exige el sistema? recuerda que el adulterio como causal ¡ay Dios mío! es una de las más difíciles y ahorita usted está viendo el caso de Cuevita ¿verdad? ese caso famoso ¿ahí podrá demostrar adulterio o no? ¿qué dicen ustedes? ¿usted cree que la abogada se va a ir por adulterio? ¿no? señores el incumplir el deber de fidelidad es algo bien complejo de problema muy difícil podría ir yo fácilmente por otras causales entonces ahí tiene usted el deber que se incumple ¿correcto? incluso Sandra dice doctora por ninguna causal porque la esposa la perdona Sandra eso que tú dices hubiese sido más claro muy coherente Sandra me quedo contigo bajo la literalidad de este código ¿verdad? ¿pero qué hemos dicho hoy? he dicho que vamos a replantear vamos a utilizar los principios ¿y no para qué están? cojo mi código nada más y punto hoy vamos a conversar sobre esto mira qué importante si está conectada la abogada de Pamela ¿no? ahorita en esta clase deberíamos haberle pasado la voz porque el presupuesto es alto ¿no? hay nuevos enfoques ahora si es que realmente hay un perdón no hay un perdón ya no puedo tener una excepción porque ya lo perdoné vamos a ver qué tan cierto es eso vamos a ver qué tan cierto es eso pero tranquilos tranquilos todavía tenemos media horita media horita está justo para los dos casitos bien entonces yo ya no me voy a detener aquí usted identifica su deber incumplido y identifica lo único que sí le voy a manifestar es esta causal que yo si los que tienen la posibilidad o les gusta la lectura hice un artículo sobre el tema de la causal de homosexualidad como parte del divorcio de sanción deberá mantenerse o no recuerda que estamos a 40 años de vigencia del código civil y se ha formado una comisión revisora para poder identificar sobre todo en el divorcio señores si será anacrónico o no 40 años después y seguimos bajo un sistema casi satánico y dentro de satanizar conductas está la homosexualidad es decir yo me puedo divorciar porque mi cónyuge tiene una conducta homosexual o es homosexual entonces él es culpable por ser homosexual si tú estás diciéndome que hay sanción y divorcio remedio en homosexualidad ¿es remedio o sanción? sanción entonces es culpable por ser homosexual miren ustedes que importante que respeto de derechos humanos hay acá deberá mantenerse esa causal aquí otra tampoco va a permitir que imagínese usted se casi se recuerde que es homosexual que entonces no se va a poder divorciar claro que te puedes divorciar pero puedes por otra cosa por ejemplo ¿cuál podrías aplicar? sin necesidad de cuestionar no es clave no vamos a hablar de estafa no satanicemos más ya las figuras ¿correcto? es una estafa eso el hecho de manifestar tu sexualidad no podría ser propio de un sanción claro podría ser un engaño como tal pero podría ir fácilmente si me lo dice doctora puedo ir por la conducta de Erson Rosa puedo ir por la Juan Carlos una imposibilidad de hacer vida en común doctora no cumplí con el deber de cohabitación no cumplí con el deber propio del matrimonio y quiero ir por esta opción perfecto Suni tú dices pero debió manifestar a ver si tu esposo imagínate mi esposo yo descubro que me engañó con otro hombre ¿va a ser la diferencia de que me engañó con otra mujer? ¿me afecta más porque me engañó con un hombre que que me engañó con una mujer? es el mismo supuesto yo no puedo establecer un componente diferenciador porque él me engañó con un hombre y no me engañó con una mujer es decir con una mujer yo sí le podría perdonar pero con un hombre no ahora las personas infieles también debieron manifestar antes de casarse ey te vas a casar conmigo pero yo voy a ser infiel también debió manifestarlo antes y por eso hay un divorcio sancion vamos a sancionar pero no por su conducta homosexual sino que podría darse por el tema de la imposibilidad de servicio en común por el tema de la conducta deshonrosa ¿cómo se puede probar? Miguel acaso por ejemplo el ingreso a un hotel sin necesidad de que usted tenga la captura del momento del acto sexual el ingreso a una hora determinada con una cierta persona en el que usted inserte más medios probatorios podría ser fácilmente una conducta deshonrosa el que libe licor el que llegue todos los días tarde a casa también una imposibilidad de hacer vida en común con una persona que todo el tiempo está de fiesta sea con hombres o con mujeres eso es lo que tiene que reflexionarse ¿correcto? no podemos establecer un coño culpable por su manifestación de su sexualidad sino que así sea con un hombre o con una mujer podría fácilmente y por esto Cristian dice ¿no? más lo de este tema podría ir claro Héctor una cosa es súper desfasada no es coherente con los marcos de protección actual incluso donde a las personas homosexuales se les da un nivel de vulnerabilidad en el que conlleva que el sistema lo protege pero sin embargo aquí en este caso del divorcio yo lo identifico culpado muy bien pero no vamos a entrar al debate de que yo le voy a perdonar o no por su conducto homosexual no significa tú podrías claramente divorciarte nadie te obliga que estás con una persona que te falta el respeto de esa manera ya sea con un hombre o con una mujer ¿ya? por eso es que el deber incumplido es el respeto mutuo y incientemente con quien quiere engañar ¿no? cuando hemos hablado de estas causales del adulterio Rubí dice doctora en el tema de lo que se sanciona de por sí según la interpretación de ella es que no es eso sino es el desconocimiento por eso te digo Rubí si tú desconocías que la otra persona es infiel porque el hecho de su sexualidad ¿no va a ser también el hecho que te pueda hacer infiel con una mujer? ah y Percy nos dice algo importante doctora es que la homosexualidad va a impedir que se cumplan los fines ¿cuál es ese fin? señor yo le pongo 20 al que me ubica que la finalidad del matrimonio es la procreación 20 inmediatamente la finalidad del matrimonio es la procreación señores ¿ustedes me trajeron al espacio a una nueva finalidad? ¿tiene un deber usted de procrear dentro del matrimonio? o sea se tiró abajo la figura de la familia monoparental por ejemplo o la familia que no hay integrante del grupo familiar hay que tener cuidado con nuestros estereotipos que venimos ya porque obviamente estamos acostumbrados a la típica figura papá, mamá, hijito matrimonio la mujer vestida de blanco matrimonio papá, mamá, hijito sí pero no es realmente una finalidad la procreación ¿qué dice? para algunas personas que su pareja no sea capaz de confiarle sus intereses sexuales bueno señores pero mire como les digo no voy a entrar al debate de la causal de homosexualidad porque usted puede como les digo revisar mi artículo puede revisar otro tipo de artículos y como dice Flor el Estado protege a la familia claro pero la familia en su sentido amplio recuerda que el Tribunal Constitucional Flor nos ha establecido varios tipos de familia así que no nos podemos caer con los criterios tradicionales que nos si ustedes van a centrarse en el debate siendo abogados se van a quedar solo con las frases de un código de hace 40 años señores entonces va a ser dificultoso para usted cuando quiera debatir usted puede ser que asuma la defensa ojo hasta de esta persona de conducto conceptual y si usted le dice de frente está yendo a perdón entonces ¿para qué va a requerir sus servicios? no es el deber ser sino es el espacio probatorio ¿correcto? y usted como abogado entiendo que la finalidad adicional a establecer una situación justa también es ganar un proceso ¿no? ¿quién va a perderlo? nadie y las nuevas tendencias del derecho de familia te apoyan justamente en relación a eso tienes ahí la sentencia de Arnaldo Schult la del Tribunal Constitucional en la que determina esta amplitud de familias ¿correcto? que le da incluso algunos derechos pese a que no existe vínculo de familiaridad directa incluso a los hijos del nuevo matrimonio que no son hijos de él sino que los asume como una socio-afectividad bueno, por eso no vamos a entrar acá porque eso ya lo hemos conversado estamos acá en la figura del divorcio y claro como bien bien dicho doctora el tema del de adulterio es una causal de difícil proganza incluso con el nacimiento del nuevo hijo y encima que lo reconozca ¿no? hay que esperar todavía el tiempo que lo reconozco o no para ver si tiene el apellido o no para establecer que si es que es hijo o no o después pedir un ADN etc entonces es todo una complejidad del adulterio por la rigurosidad de esta causal pero más allá de tenerme aquí porque quiero avanzar en los casos de por ejemplo el divorcio de violencia psicológica y el diverque sin cumple quiero llegar voy a permitirme pasar esto rapidito en el que la pérdida la hemos hablado a ver simplemente voy a de ahí voy a retroceder ¿correcto? es bastante amplio pero voy a llegar a estos plenos antes de que me gane el tiempo porque estos plenos a ustedes les va a servir bastante el pleno jurisdiccional de mayo del año 2021 nos habla del proceso de divorcio nos dice doctora la consulta en el proceso de divorcio prevista en el 359 a ver nos vamos a nuestro 359 ¿qué dice el famoso 359? vamos a ver qué tan cierto es ese pleno dice la consulta de la sentencia si no se apela en la sentencia que declara el divorcio esta será consultada muy bien con excepción de aquella que declara el divorcio en mérito de la sentencia de separación convencional y Miguel nos dice doctora ¿qué castigo tienen los coños? estamos con el sistema inquisitorio lo que pasa Miguel es que eso puede ir por ejemplo en los cuantos incluso no solamente de los culpables sino el más perjudicado y al final quien asume una separación de hecho podría ser incluso el tema de establecer su monto pecuniario importante por ese perjuicio ya que el tercer pleno nos dice sin necesidad de que sea culpable el otro sino que hay uno más perjudicado y a cuenta del otro cónyuge tendría que pagar eso ¿bien? así mismo si estamos en un divorcio o sanción también podría llegar incluso a perder algunos ciertos frutos de la sociedad de ganancias ¿correcto? y las indemnizaciones correspondientes y Flor dice doctora ¿puedo demandar separación de patrimonios antes del divorcio? ¿qué dicen ustedes? ustedes que ya llevaron su clase de regímenes patrimoniales ¿yo puedo cambiarme de régimen en cualquier momento? ¿puedo o no? claro ¿pero qué pasa si uno de ellos no quiere Ruth? ¿te casaste con uno y dice ya yo no me quiero cambiar no me conviene porque sé que estamos próximos a divorciarnos no me conviene puedes demandar muy bien Liz podrías demandar por vía judicial el cambio de régimen patrimonial o que se sustituya el régimen patrimonial pero tendrías que demandar recuerda que eso no es un proceso expreso pero tendrías que darle una connotación de una afectación a una de las partes y sobre todo el tema del abuso del derecho ¿correcto? claro la premisa general de que la ley no va a justificar el abuso de derecho o si justificamos que como él no puede no quiere entonces respetamos seguirá bajo la sociedad ganancial no tendrá que establecerse un cierto abuso de derecho para poder establecer un espacio probatorio muy bien muy bien chicos y en la consulta ¿qué nos dice el 359? vamos avanzando con eso implica un análisis por parte del órgano superior únicamente en la pretensión de divorcio así dice el 359 si no te apelo el divorcio te vas a ir al superior para que apruebe la consulta mira eso es otro pack de beneficios del matrimonio que divorciarte sea tan difícil que así tú no apeles igual se va en consulta imagínate que otro proceso pasa así o sea es tan difícil divorciarse señores claro que sí porque lo vuelve el mismo sistema lo vuelve tan complejo no apelas pero igual te vas en consulta para que el superior igual se demore un cierto tiempo más analizando pero cuando el superior lo va analizando imaginemos que ha habido también una evaluación de pretensiones sobre tenencia regiones de visitas entre otros ¿podrá el superior analizar también esas figuras o solo se centra en el divorcio porque ojo la consulta según el 359 la consulta de la sentencia te dice solamente para el divorcio o te dice para la tenencia ¿la tenencia se va en consulta? ¿el régimen de visitas se puede ir en consulta? ¿no? ¿pero qué dice el pleno? mira Itaía Mejía por eso que acá aplicas tus principios por eso que en la parte operativa de los jueces ya no se rigen por la rigurosidad de este código señores y si ustedes se van a ir a pelear solo con su código van a perder aquí dice claramente oye sí la literalidad 359 es solo la consulta del divorcio que tiene que usted consultar la tenencia señores pero obviamente acá dice la existencia superior sí lo puede hacer ahí está el pleno 27-28 de mayo de 2021 ¿por qué? porque identifica hijos menores de edad recuerda ¿qué decía la constitución en la promoción del en este caso del matrimonio y la protección a la familia? que me tengo que centrar en los integrantes del grupo familiar en niños en mujeres en madres en adultos mayores es decir si tiene una justificación de que puede ser que esa consulta pueda ser que identifique al superior que está mal resuelta esa tenencia o es perjudicial para un niño inmediatamente también puede ser pasible de esa consulta pero dentro de ese proceso con sus accesorias ¿correcto? no es que todas las tenencias se van en consulta ¿no? muy bien eso respecto al pleno del 2021 pero acá ahora vamos al pleno que a mí ya este es el caso que les había mencionado la interpretación de esta herramienta del enfoque de género en el artículo 339 plazo de caducidad del proceso de divorcio por causa de violencia psicológica pregunta que se hicieron los jueces ¿cuál es el inicio del cómputo del plazo previsto en el 339 para demandar el divorcio por causa vamos al 339 ¿correcto? lo que dice ahí lo vamos a revisar ¿qué dice el 339? a ver caducidad la acción basada en el 333 inciso 1 3, 9 y 10 caduca a los 6 meses de conocida la causa y en todo caso a los 5 años de producida es decir mi plazo corto y plazo largo plazo corto el de 6 meses y plazo largo el de 5 años doctora ¿qué pasa si justo el día último día de los 5 años me entero tengo el plazo de 6 meses ¿qué dice usted? justo un día antes de cumplir los 5 años de producida me entero entonces le aplico el conocido a 6 meses le doy 6 meses más ¿o no? respuesta señores a ver analicemos bien es 5 años y no hay más que hacer en 5 cierra doctora pero lo conocí a los 5 y tengo mis 6 meses no esos 6 meses opera un plazo corto dentro de un plazo largo más de los 5 años ya no hay forma ¿correcto? muy bien y si Vicente nos dice que hay prescripción o caducidad dependiendo Vicente vamos a ver si es que realmente es prescripción o caducidad cuando tú te emplacen una demanda de divorcio tú inmediatamente excepcionas ¿verdad? y excepcionas con este artículo diciendo doctora ya pasó el plazo y este fue el caso miren la interpretación del artículo 339 este es el caso que aquí lo tengo esta jurisprudencia aquí está el famoso caso Karen Juliana Taboada pesante y este caso el 9623 del año 2019 te da la oportunidad ella dijo yo me quiero divorciar era una mujer que era víctima de violencia y adicional ella estaba embarazada y había dado a luz y en la pareja por medio de whatsapp o mensaje de texto le cuenta sí yo tengo un hijo extramatrimonial ¿correcto? a Ulterio y venía por la Ulterio pero adicional a que le dijo en ese mensaje que sí tiene un hijo con otra persona y que incluso había nacido recién casi nace en el mismo tiempo en el mismo tiempo la había engañado también le decía palabras como no quiero que el niño tu hijo nazca si es que tu hijo nace me vas a impedir me vas a frustrar porque mi verdadero amor es la otra persona etc etc una serie de componentes de violencia psicológica a partir de agresiones verbales pero ella estaba embarazada Karen Julián estaba embarazada y decidió demandar cuando ya había pasado desde el mensaje de texto su periodo de los seis meses de producida la causa en este caso ya habían pasado esos seis meses entonces dice ¿qué hago? ¿qué aplico acá? ¿ya no hay forma? si tú vas a un abogado tradicional con el artículo 339 cerraste ya no hay ya no te puedes divorciar pero si tú analizas que la condición de vulnerabilidad por eso acá enfoque de género implicaba que su propio estado natural de gestación y terminar de gestar te podía abrir un panorama de saber realmente qué quieres porque si tú pasó ese tiempo puede presumirse que lo perdonaste ¿correcto? y ya no podrías demandarlo lo que está pasando con Pamela con Pamela y Cuevita ahí está pero tiene una opción ese de perdonar volver perdonar volver tal vez no hay una persona que está dentro de un ciclo de violencia y el ciclo de violencia acaba con la notificación de un mensaje de texto importante miren en esta resolución señores que les va que está para todos los que se matriculen en este diplomado incluso miren el plus que les voy a dar para los que se matriculen es que le he pasado a Reeder la justificación para que se haya llegado esto a pleno a un pleno jurisdiccional y la justificación de las dos posturas para que usted saque al máximo provecho de sus escritos y esta resolución de vista le dice cuando tú terminas ese ciclo de violencia más tu estado de vulnerabilidad que había ya nacido este niño recién ahí tú tienes la opción de saber si quieres divorciarte o no si quieres ser madre soltera bajo esa condición de madre soltera o realmente separarte y luego divorciarte y le da un cómputo de plazo distinto a lo que dice el código doctora realmente un código un plazo distinto no le dice el inicio del cómputo que va a ser el mismo te lo voy a extender el inicio del cómputo entonces la excepción que planteó la otra parte porque la otra parte planteó la excepción de caucidad inmediatamente doctora el mensaje texto es medio probatorio y ya pasó mire cuánto tiempo ya pasaron los seis meses doctora adiós no hay más que darle ah sí primera instancia declaran fundada la excepción de caucidad miren ustedes en una interpretación literal segunda instancia se incorporaron argumentos como el enfoque de género como el hecho de la violencia que podría ser cíclica continua permanente en el tiempo entre otros fundamentos con una nueva tendencia del derecho de familia llevado a la disolubilidad matrimonial no al hecho de que imagínate te engañaron tiene un hijo casi coetáneo con tu hijo y aún así porque estabas en todo el ajetreo de este embarazo de alto riesgo se te pasó la cosa ya no te puedes divorciar y tendrás que esperar la separación de cuerpos por el tema del transcurso del tiempo tienes un hijo menor de edad ¿cuántos años son? cuatro entonces el tiempo no puedes rehacer toda tu vida es complicado ¿no? claro que sí y no es procedimiento Miguel es proceso el procedimiento para el tema administrativo acá es proceso judicial muy bien y el último caso dentro de estos últimos minutos ya voy a dejar de compartir acá voy a compartir sé que estamos bastante llenos de información señores pero así pasa es importante que ustedes tengan la mayor acceso de información esta correspondencia es muy importante señores muy importante ya les dije que a los que se inscriban en el diplomado y adquieran el curso como tal les voy a dar esta fundamentación que está en la postura 1 y postura 2 para que se haya llevado al pleno jurisdiccional nacional y miren este caso del 2019 importante el divorcio por separación de hecho en Loreto en que nos casa un revuelo ahora un revuelo porque hace un tiempo bajo la rigurosidad de este sistema de divorcio de sanción y divorcio de remedio te doy la opción de la separación de hecho sí pero podías tu reconvenir claro que sí la regla cambiado significa que ahora no hay reconvención por separación de hecho no la regla realmente va a tener que ajustarse al caso en concreto y esta decisión bueno dice acá abril 2024 pero ha sido firmada en junio del 2024 ¿correcto? por eso que es bastante próxima a ver alguien que pueda dar lectura a esto y ya con eso vamos finalizando esta sumilla por favor claro Eva me dice doctora si son mayores de edad ¿cuánto es el plazo Eva para la separación de cuerpos? ¿dos? para la separación de hecho perdón ¿dos? años ¿correcto? dos años ah porque si tú te quieres divorciar por convencional pues Eva no hay ningún problema ¿no? pero acá no estamos hablando de una convencional que estamos hablando de una persona que quiere acceder a los beneficios del divorcio de sanción claro que sí y José Antonio me dice doctora ¿y desde cuándo podemos asumir en esa casación en esa sentencia que sale del ciclo de violencia? mira en este caso en concreto determinó que el hecho de la alumbramiento de por sí era un inicio de cómputo de plazo para ese caso en particular que usted lo va a revisar ¿bien? bien nadie se anima a leernos o lo leo yo porque estamos contra el tiempo creo ya ¿no? vamos a leerlo nosotros creo ante el hecho ¿cómo estás Julián? señores y antes que se nos vaya el tiempo ya lo saben ustedes me tienen que seguir en mi red social me encuentran en Instagram como Tania Carolina si ese es mi segundo nombre Tania Carolina B R ahí ustedes me encuentran en Instagram me dan un like ahí de seguir y todos somos felices ¿correcto? muy bien gracias ya está oferia dice yo lo leo doctora vamos dale vamos a leer y alguna vez terminamos estimada Ofelia tienes que activar tu cámara como ya saben así es las reglas con la institución lamentablemente no tiene activo su cámara doctora muy bien entonces continuamos lo voy a leer yo ¿correcto? porque ya estamos contra el tiempo bien ante el hecho Julián dice yo lo leo doctora pero bueno lo que pasa es ¿qué más doctora Tania? dice Tania Carolina B R Tania Carolina B R arroja muy bien divorcio por separación de hecho ¿correcto? ante el hecho que demuestra que los cónyuges están separados completamente es decir el decurso del tiempo avanzó no existe duda de que no quieren cumplir la finalidad del matrimonio ¿correcto? no existe duda de que no quieren cumplir ¿cuál será la finalidad señores? lo habíamos leído ¿cuál era ese deber que se incumplía? por el tema del tiempo señores respuestas no se me duerman sufran esos últimos cuatro minutos podría ser el de cohabitación muy bien Marco muy bien Karina muy bien Jessica ¿fidelidad? no, no, no cuidado con el fidelidad cuidado con el fidelidad porque yo ya les he dicho que en el fidelidad hasta el divorcio absoluto ¿correcto? vamos con cuidado pero en primera fase están alistando estas mentes en los dioses en los supremos estos dioses que nos tienen acostumbrados a estos cambios de criterio y nos dicen no existe duda de que no quieren cumplir con la finalidad del matrimonio por lo que sí vence uno de los plazos para la separación de hecho ¿cuáles son los plazos? dos años si no tienen hijos cuatro si lo tienen y alguno de ellos se acoge al divorcio por separación de hecho que es el divorcio remedio ojo de todas tus causales recuerdas tu 333 ya todas tus causales eran sanción tenías que encontrar un culpable y tenías que tener un inocente pero te daban la posibilidad del remedio recuerda el más perjudicado que para el más perjudicado no necesariamente hay un culpable o sí no no tiene que haber culpables más porque este sistema te permite con el de remedio tener un más perjudicado correcto bien pero miren acá lo que dice y que nos quedamos locos todos porque no es coherente con el pleno anterior hay un pleno anterior que obviamente es jurisdiccional no son vinculantes pero esta casación ya nos viene a mover un poco el piso porque nos dice queda inhibida la jurisdicción para pronunciarse por la causal de divorcio de sanción mira pero cuando voy a ver una sanción acaso cuando tú interpones una demanda de divorcio y quieres acogerte al divorcio remedio el juez va luego a adecuar y va a decir no acá no hay remedio que hay sanción no aquí la única posibilidad es que cuando te emplacen como dice Flor de María muy interesante doctora tú recomendas pues doctora pero al final dice doctora pero al final Luis nos da una interpretación doctora si me pide un perjudicado entonces se puede sobreentender que está yo un culpable Luz Luis Limaco que importante tu razonamiento eso es lo que todos nos cuestionamos para que hay un divorcio remedio si me pides que encuentre un más perjudicado y que al final voy a tener que en esa interpretación prácticamente encontrar dice el tercer pleno un menos perjudicado y un más perjudicado pero realmente lo que estoy buscando es un culpable y por eso que nuevamente es a satanizar esta figura del divorcio y ojo Luz esto está obligado y Flor me dice doctora la indemnización claro que sí pues la indemnización se va a dar al conyuge perjudicado o el más perjudicado en la separación de hecho claro que sí muy bien entonces miren la posibilidad que se nos da en el que en la reconvención te diga que si ya está muy marcado el tema del transcurso del depurso del tiempo se cierra el margen mira mira como la suprema nos asusta aquí se cierra el margen Luis concentrémonos por favor porque pierdo un poco lo que estamos hablando tenemos dos minutos nada más el tema de la tasación acá no es una indemnización eso es un concepto indemnizatorio recuerda recuerda tu tercer pleno por favor Luis no podemos retroceder se cierra el margen de discusión respecto a otras causales miren que importante lo que dice la suprema porque el divorcio remedio aquí viene lo que nos asusta elimina cualquiera de las circunstancias que el divorcio sanció pudiese ocasionar miren lo que dijo aquí doctor entonces incumplió el deber de fidelidad ya no voy a poder interponer esta eh reconvención por adulterio ya no voy a poder interponer esta reconvención al momento que me corría un traslado por otra causal del divorcio sanción evitando un mayor deterioro mira evitando un mayor deterioro de aquellas relaciones familiares que han surgido durante la vigencia del matrimonio señores están reconociéndome las convivencias impropias o no y disculpen que me exalte pero esto es algo fuera de serie la verdad que si tiene una línea la suprema muchas veces dice la R dice doctora por favor ya quemen ese código es que señores a lo largo de esta clase hemos venido estableciendo relaciones sociales o situaciones y contextos sociales no coherentes con la codificación de nuestro código claro que sí entonces esta comisión a estos 40 años es importante que asuma como un total liderazgo y que no solamente sea un tema a nivel de escritorio sino que también convoque a los propios operadores de justicia correcto así que vamos a terminar de la lectura aquí rapidito dice derecho de protección en la familia a menos que la pretensión de divorcio por separación de hechos sea infundada ya te empiezan los candados qué pasa si tú pretendes pero es infundada el otro no tiene la opción claro que sí podría solicitar un divorcio por causa porque es infundada pero señores cuánto tiempo va a pasar Katia nos dice doctora ya le agregué al Instagram muy bien porque ahí va a poder usted seguirme en las clases que venimos dando en un día correcto en este último supuesto dice si correspondería analizar la otra causal invocada que no es el caso de autos específicamente porque en este caso de Loreto no fue ese por lo que no corresponde emitir un pronunciamiento respecto a la pretensión de divorcio por causa del adulterio propuesta por el demandado señores no voy a detenerme a los extractos de esta senda resolución un poquito y tanto 33 33 páginas ¿no? importante señores hemos llegado al final de esta sesión maratónica dos horas y venimos de una jornada bastante larga la verdad señores que el espacio académico cada vez cobra mayor fuerza y mayor exigencia también de mi parte así que espero no haberlos defraudado dado que estas decisiones que como Diápolis venimos trabajando son esas diapositivas son totalmente actualizadas no va a haber usted casos antiguos doctora este es de 2019 ya pero ha sido publicada la decisión ahorita hace menos de un mes entonces es importante muchas gracias Angie por tus palabras muchas gracias chicos miren nos hemos mantenido entre 530 540 hemos tenido puntos más alto de conectados yo les agradezco sé que es un lunes cansado para todos pero es importante seguir fortaleciendo este espacio del derecho de familia recordemos que se nos viene una comisión revisora fuerte respecto a estas reglas del derecho de familia y hay unos avances ahí están en las casaciones me están preguntando nuevamente el número señores a los que se inscriben en el diplomado van a tener todo este pack de casaciones últimas muchísimas gracias Ruth gracias muchas gracias Selva muchas gracias 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 gracias